It's a new beginning, now hold on to your seats. Espera Roberto, espera, espera, antes tengo que contestar unos mails. Privados, Ariel Schneiderman Ariel Schneiderman Estás loco, Schneiderman Sufres de una paranoia peor que la mía, mi amor Dice que le gusta lo que hago, pero no Y que tiene miedo de ir al teatro Porque dice que si yo lo mato Y que le da miedo verme en la televisión Porque muevo mis manos De una forma extraña Ariel, por favor Vuelvo a repetir, me da miedo la gente Que nos está escuchando Y llega un mail privado Te voy a pedir que baje la música un minuto Claudio Fabieri, por favor Esto lo manda Yuyito González A Fernando Peña ¿Estás seguro que es Yuyito González? Sí, estoy seguro Porque dice cosas que solo ella sabe Hola Fernando, soy Yuyito González ¿Leíste lo que salió en la pavada de Crónica? Quiero decirte que no me sentí agredida Muy por el contrario, me encantó tu espectáculo Y en el camarín fuiste muy dulce Me llamaron de varios medios Para que te tire unos palos Pero como yo les dije que eres un talento Y que fueron inventos de la pavada No les interesó A nadie la desmentida Y bueno, ya sabemos como es todo esto Unos besos, Yuyito Yo quiero, lo quería leer al aire En nombre de Peña Para que sepan ustedes Lo mierdas que son de los medios Y que no todo lo que está publicado es cierto Es más, un 90% de lo que está publicado En esos medios, en ciertos medios Es mentira Y está distorsionado y sacado de contexto Como por ejemplo hoy en el Clarín De zona norte Que dicen que mi casa yo la heredé de mi abuela Los adornos de mi casa Los heredé de mi abuela, coño Y que salimos por la metro 101.5 Por favor Roberto Hola, ay, se enojo Me pone mal Se pone mal Bueno, no te pongas mal, maricón ¿Qué me decís vos, maricón? Empieza a pelear Se mata Puede haber un momento de paz En este programa ¿Quién le pasó al señor? Al abuelo ¿Eh? Le dimos ¿Se compuso ahora? Una de estas de porros Que hiciste vos Ah, ¿y le diste? Sí, le dimos ¿Cómo que lo hizo a él? ¿Y ahora dónde está? Y cagando, debe estar idiota ¿Quién lo hizo? Perdón ¿No lo había hecho tu vieja? No, Roberto ¿Y por qué mentís? Yo le hice la masa nada más, ¿eh? Yo no compro marihuana ¿Qué te pensás, boludo? ¿Y qué? ¿Él es tu madre, entonces, para vos? No, no vengas, chicos No te hagas, ¿viste? No te hagas la nico, vos No sé ¿Viste? Te voy a mandar a la señora Tengo bastantes mensajes y cosas que me llegan Hoy les voy a enseñar Hola, trolo ¿Cómo te va? Tranquilo, tranquilo Realiza tu cabeza y después habla Bueno Quiero decir, hoy voy a enseñar cómo hacer microondas ¿Cómo hacer microondas qué? Cómo enseñar, cómo usar microondas ¿Cómo utilizar el microondas? Sí, vamos a sacar los suéteres ¿Vos estás seguro que eso se puede hacer? Sí ¿Leíste el manual de instrucciones de microondas? No, pero sé que ¿Cómo no? Son cosas que yo me animé a hacer De osado ¿Pero vos sabés que se puede romper el microondas? ¿De qué? ¿Se puede explotar? De osado Osado, esa hora No sé, no explota Sí que explota No, no explota ¿No pusiste algo metalizado adentro? ¿No te hizo chipita? ¿Quién te dijo a vos, puto? Que yo voy a poner cosas metalizadas No sé, yo te pregunto ¿Cómo es? No Bueno, tengo un mail para leerte, Roberto Este dice Hola Robert, mi nombre es Franco Y tengo 20 años Quiero que me tires data sobre los Espera, ¿qué dicen? ¿Franco? Franco, tiene 20 años Quiero que me tires data sobre los osos También sobre los comisarios de abordo Ya que me estoy por mover a uno Mucho mayor que yo De una línea americana Me parece que de esto vos sabés bastante, ¿no? Chau, loca ¿Te podés repetir el número de teléfono De la loca fashion que te llamó ayer? Y no, esto ya fue Hace mucho Pero bueno, háblale de los osos Y de los comisarios de abordo Bueno, te digo una cosa A mal puerto vas por leña Por todo, las dos cosas, ¿eh? Los osos Son todas unas personas Que tienen falta de De No les gusta dejarse proteger ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? Falta de ¿De qué? ¿De qué? De recepción De auto Vulnerabilidad Eh Sí, bueno, ok ¿Los osos qué son? Peludos, grandotes Yo todo lo puedo Porque soy un oso No, pero puede ser un oso tierno también No existe Puede ser un oso Carolina La mayoría de los osos Son todos putos de 8 metros Eh Que miden un ropero Yo soy oso, yo lo puedo todo Y no se dejan proteger, decís vos No se dejan proteger Bueno Entonces va a mal Va a mal puerto Por leña A mal puerto A mal puerto Explícaselo, Diego A mal puerto vas por leña Es el dicho, Roberto ¡Cálmate! A mal puerto Vas por leña Eh Los osos no se dejan proteger ¿Eh? Así que va A no ser que vos seas una pasiva Irremediable Y te gusta nada más que te proteja Segundo Los comisarios de abordo Todas tienen SIDA Así que no te recomiendo tampoco Pero otra cosa Lo que sí te dejó miedo Que vengas a Honduras 5691 Que estoy yo Y tengo SIDA Pero teneme, lástima Damián te dice Nosotros lo copiamos Escuchamos el programa siempre Y cuando Roberto se zarpa Me ahuyentás todas las viejas decrépitas Que vienen al local Me está cumpliendo No se impresione, señora Esa es una frase que empezó Con la Bernasi ¿Qué cosa? En la televisión No se impresione En el año 96 No se impresione, señora ¿Y qué hacías con la Bernasi? Infomanas en la tele Yo tengo capítulos ¿Nunca viste? Sí, Roberto Flores Claro ¿Nunca lo viste? En el año 96 En el TV Sí ¿Y vos estabas en el cable también? No, estaba en el aire Tengo varios capítulos grabados al aire Con un jardinero haciendo plantas Otro tengo Que estoy de modisto Otro estoy de cocinero Hice Roberto Flores varios capítulos Es como Carrito Chaplin Roberto Flores cocinero Roberto Flores jardinero Sí No, porque en esa época Sí o no Roberto boxeador En esa época yo estudiaba en Oli ¿Dónde? ¿En tu gimnasio? ¿En Oli? Mi gimnasio cerró En Oli No, abrió Mañana abrió otra vez Abrió cerró Abre mañana de vuelta Y cerró ¿Pero que te lo inhabilitaron? ¿Y el restaurante Mataré Roberto? ¿Te lo inhabilitaron? Me están mezclando ahora ustedes, puto ¿Y en Oli qué hacías? ¿Eh? ¿En el gimnasio? No, en Oli Ay, puta Espera un poquito ¿Te mataré Roberto? No, en Oli Las academias Oli ¿Qué hacías? En el gimnasio Peinaba En Oli peinaba Hacías Pemanete, corte ¿Y en te mataré Roberto? ¿Cómo se llama? Cuando se, este Alaseado Alaseado Planchado Planchado, idiota Alaseado Planchado Cuando uno plancha Es alaseado Hola Roberto Me encanta lo que haces Aunque no sé muy bien ¿Qué es? Te mataré Roberto Sigue abierto ¿Qué dice un besito? Te mataré Te mataré Roberto Sigue abierto Bueno, pregunta Nacho Martínez Y no se olvide Bueno, no te leo Un carajo Espera un momento No, no, no Para que me interrumpas Ocho años, viste Igual te preguntaba Si Leo García Es el de Pileba La Seja Me va a pegar No te pega No te hagas el tonto No ¿Qué querías decir? Si va a este mataré Roberto No se olvide de pedir El postre Encremada Y dilatada Bueno, justamente de esto Te habla Maca Tu vecino Al fin un competidor Digno en esto De restaurantes temáticos Más precisamente Afrovisíacos Solamente tu talento Y por sobre todo Tu sensibilidad Ah, el dueño de este mataré Ramírez Es Ah, sí Es, es Es justamente Te mando Hoy voy esta noche No, no, no No voy a decir cuando voy Te mando unos platos Esta noche vas No hace falta que digas Hoy voy esta noche Y hoy voy esta noche Te mando unos platos Mirá Dice Mejor no pruebo A ver si me gusta Puede ser uno Sí El otro Mechado cual tierno pelleto Colita mechada Sí Este está bueno Ese nene quiere leche Eeeh Me gustó Paseaba mi nuca Por su pecho Por favor Diego No le leas No, pero es para Roberto Y otro es Entregado a aquel desconocido Alguien el abuelo Alguien el abuelo Uy no ¿Entregado a qué? Entregado a aquel desconocido Bueno, bueno Llegó la mariposa Me gusta que estén ¿Por qué no le das siempre Los cosos esto? ¿Qué más tengo? Tenés este que dice Hola Robert ¿Cómo estamos hoy? Quisiera saber si Andrés Calamaro Es loca como vos Manda besos a una chiqui Gracias Tengo otro más ¿Qué dicen? Si Andrés Calamaro es loca como vos No sé, no me interesa Puto, ¿por qué no hablas de las torres? No me gusta Perdón Los músicos putos No se les para No me gusta estar con músicos putos ¿Eh? Ah sí, yo me acosté con cuatro No estuve Pero Leo García no es mi novio ¿Por qué no hablas de las tortas Discriminador de mierda? Por lo menos que vaya una Si me siento representada ¿Qué dijo? ¿Qué dice? No me imiten las frases Me cansas, Roberto Me cansas ¿Te canso? Entonces me voy Bueno, esto es que escuchen El programa muerto Que hace antes de dos ¿Qué dices muerto? Este programa hasta que llego Yo no tiene alegría gay No lo creas, ¿eh? Cuando no estuviste La pasamos bastante bien Te voy a decir Puto ¿Qué? ¿Qué le dices? Nada, es un chiste ¿Qué decía el email? Que hables de las tortas O que lleves a una Sí, siempre hablo de las tortas Qué maricona Ay, a ver quién es la maricona No, habla mucho de los putos Pero de las tortas no Una torta, mira Casca Erika Kumik ¿Cómo se llama? Erika Katza Kumik Katza puede ser su Una torta rusa Katza puede ser un katsu mujer Y voy a decir Todas las cosas Que los putos están haciendo Para hacerse más Este Para cagar más arriba Que el culo Estudian ruso Sí Los locas estudian Ruso Idiomas que no sirven Y si estudian Ruso Japonés Estudian Las locas estudian Eslovaco Noruego Todas las locas estudian Cosas al pedo Es verdad Y bueno Los cursos de los putos No hay nada más Bueno vamos con el microondas Con el microondas Terminame de leer los mails Basta dale Vamos con el microondas Hay mensajes Ya viste Desorden esto Ya llegué Bueno vamos a ordenarlo Mensajes en lo de Roberto Flores Bueno yo quería preguntarle a Roberto Cómo hacemos para darnos cuenta Que nuestro perro es gay Porque yo tengo un perro Y creo que lo es Todos los perros son putos Todos los perros van al cielo Ahora la película Claro Todos los perros son putos Todos Porque no tienen raciocinio ¿Qué? No Entonces al no tener raciocinio Usan el culo Si no tienen raciocinio Pero tienen instinto Y bueno ¿Cuál es el instinto del ser humano? Meterse cosas en el culo Bueno pero claro No es un ser humano Roberto Y el ser humano no se mete Cosas en el culo por instinto Si claro Voy a extender llamados También al aire Matías de Ramos Quería que sepas Que desde que escuché Tu ranking de temas de putos Se me pegó el tema trolo ese De no sé cuánto García Ahora ando por la calle Que es esa canción Sin darme cuenta Y la gente me mira Como diciendo Que trolo que es este chabón Pero hay algo que vos no sabes Hoy vamos a cerrar con eso Dice que te tiene lástima Porque tenés silla Te desea mucha suerte Muchas gracias No espera Muchísimas gracias A todos Igual dice que Pablo es el mejor ¿Quién es? Es mi manager Muchas gracias loco Hola Soy Roberto Flores Hola Sí te habla Manota te habla ¿Quién? Pensárate ¿Quién? Manota Manota Sí Manota decime Sí yo Está lejos Conocí un Un trolo Un trolo Sí Y me gustó Mira vos manota ¿Y cuántos años tenés vos? 24 Ah y sos provinciana Tenés que venirte a Buenos Aires Te va a costar mucho Ser loca provinciana ¿Eh? Sí Sí ¿Cuántos son ahí en Zárate? Y... 15 ¿Puntos cuántos son? 15 horas 15 puntos Y saliste de ahí ¿Y sabe alguien de vos ya? Y... Algunos sí ¿Y no te molesta? No Ah bueno Pero vas a salir reina del corzo entonces Ya como si bien Bueno Vos putos te reís de la risa de él Y sí ¿No viste que todos los putos nos reímos igual? ¿Y qué haces en Zárate? Eh Sí Soy camionero Y no es raro Yo tengo varios amantes Camioneros, coletiveros En la línea 168 Hay dos putos Que son coletiveros Eh Contame más A ver Está muy lejos loca Son un atalón rajado Veníte a la capital Para hablar conmigo Hicimos un Rosario Está más lejos todavía Pero ya vine a vivir acá No me quedé viviendo Rosario ¿Viste? ¿En qué me vas a mirar? Y si voy a esperar el eco Que le llegue a Zárate La loca Atalón rajado Culo sucio Anda Chaqueña Patas sucias ¿Qué más? Dice que el viernes Focus Fue a conocer el Dark Room de América Y me pasó lo que creo que les ha pasado a muchos ¿Qué? Me vaciaron los bolsillos Obvio, idiota Tienen... ¿Cómo vas con plata en el Dark Room de América? Lo único que le deseo... No hay ningún Dark Room Todavía podés ir con plata Lo único que le deseo a la maricona Canafano Es que le sirva para la ZT Ah Qué mala Hola, estás en el aire Soy Roberto Flores Hola, amor ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te va? ¿Torta heterosexual o gay? ¿Cómo? ¿Qué son? No, soy una mujer que ama a los hombres Bueno, dale, contame Rápido, decime qué pasa Te cuento ¿Cuál es tu problema? Sí Y resulta que hay un... ¿Stretching o body pumping? ¿Eh? ¿Stretching o body pumping? No, hago mucha cinta y bicicleta Ajá, sí Eso es campo de... La bicicleta es campo de viejo La cinta es campo de putos y de... Es mi tortura la cinta Bueno, contame Te cuento Hay un personaje Sí Que yo estoy en duda si es o no es gay Te explico Es algo tan especial ¿El tipo entra al gimnasio? Sí, espera Escabeche Escabeche Like a virgin Escabeche Dale, sí Te cuento El tipo entra al gimnasio Sí Entra saludando Tiene una forma especial de caminar De mirarte Que es difícil de explicar Escuchame una cosa ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Yo no entiendo a ustedes La becabeche Ahí está Yo no entiendo a ustedes las conchas ¿Por qué? ¿Por qué no vas y le preguntas si es gay? Salí, nena Es mujer Bueno, es lo mismo Hola, soy Roberto Flores No vas a explicar lo del microondas Ah, sí, tenés razón Bueno, ¿qué? Y ahora ya se te fue el tiempo Bueno, después de la tanda ¿Quién te ha dicho que tienes tiempo de suelar? No tienes uno solo Es un solo bloque Eh, yo quería explicar las cosas de microondas Hablo, no, no, tenés tres minutos ¿Por qué? Iba a explicar Cómo hacer gelatina Aspí de ave ¿Eh? ¿Qué cosa? Aspí de ave ¿Eh? Aspíc ¿Qué hablo? ¿Chino? Aspíc No, aspí Aspíc 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 ¿De ave? Gelatina sin sabor con ave Sí, ¿cómo se prepara? El microondas ¿Qué? ¿Que tenés algún problema? Sí, pero primero me dio asco Torta de pito Iba a hacer un montón de cosas ¿Y por qué me sacan del aire? Sí No, contálele los suéteres ¿Vos secaste? Cómo reducí la basura Al secar los suéteres Y hasta secarse el pelo No, Roberto Jamás Con el microondas Estás loco ¿Cómo se sacan del pelo con el microondas? ¿No viste la noticia el año pasado? La novia que se murió en Inglaterra ¿Qué? Es porque lo hizo mal Lo puso a otra temperatura Roberto, no podés meter tu cuerpo dentro del microondas La cabeza, puto Además no es tu cuerpo Metés el pelo No, tu cabeza no es tu cuerpo El pelo, puto Además no es la cabeza Metés en las bolsas De polietileno ¿Cómo es? ¿Eh? Ponitinelo ¡Polietileno! ¡Qué idiota es! ¿Cómo es? Ah, no me sale Bueno, que te sabe Hay dos cosas que no me salen las palabras No, ¿cuáles son? Eh... Lila, lilali Es una El barrio ¿Qué es eso? El barrio ¿Cuál? El barrio de Nueva York Eh, lilalilali ¿Cuál es lilalilalí? Little Italy No puedo, no Y la otra es esa Ponietileno Poli es... Pon... Poli De muchos Poli Etileno Ya sé, vivo Pero no lo puedo hacer todo junto Poli Etileno No puedo unir la palabra Bueno, unilo Bueno Palito, decíle cómo es Soy Roberto Flores ¿Por qué si soy Roberto Flores? ¿Qué tiene que ver soy Roberto Flores? ¿No sabés que sos tarado? Eso me da envión No, no, no ¿Cómo, Roberto? Te tomas carrera para decir polietileno A ver, espera ¿Cómo que te dan envión? Sí Yo antes de decir una frase larga Digo soy Roberto Flores Tenés tu cantito Sí Tu cadencia ¿Cuál frase, por ejemplo? Señor Roberto Flores ¿Dónde quedan las cenas de esquina fino? ¿Eso es una frase larga? ¿Para vos preguntar por una calle Por una esquina Es una frase larga? Me pongo nervioso ¿Qué otra frase? Decí polietileno Por el amor de Dios Tarado Calla No me trates así, puto Sí, te vamos a pegar Dale Ay, no quiero ¿Cómo estás decís? Polietileno ¿Polietileno? Eh Eh Palito Polietileno No vayas o ruido Boludo Palito vos Polietileno No Polietileno Ahí está Ahí está Dale Roberto Polietileno Soy Roberto Flores Polietileno No digas Roberto Flores Porque te traba peor Alberto Decí polietileno Solo Vamos otra vez Ahí voy, eh Hola Son dove Polietileno El barquimetro